Décimo, es un amor enorme, inigualable y sin comparación. Efesios 3, 19, de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento. ¿Qué usted ama más que a Dios? Tu esposa y tus hijos. Cuando yo era joven, hermano, yo tomaba el primer vuelo que salía de una campaña a las seis de la mañana. Los pastores tenían que levantar a las tres de la mañana para pasar por mi hotel tres y media, para yo estar en el aeropuerto cuatro y media o cinco. Porque cuando yo llegaba en California, Carter y Junior estaban arregladitos para ir a Chunkin' Cheese's. Porque Chunkin' Cheese's era su delirio ir a Chunkin' Cheese's. Y ellos estaban vestiditos, Carter vestidito, y Junior me decía, Chunkin' Cheese's, papá, Chunkin' Cheese's, porque ellos iban y tocaban ahí arriba del aliguelo ese para sacar tickets para su regalito. Yo iba, disputaba con ellos, y un día me ocurrió meter arriba de los tubos. Nombre, me metí en los tubos y no podía salir. Hermano, ese fue un escándalo. Llamaron al manager. Señor, ¿cómo se te ocurre poner arriba? Ahí es de niño. Pero yo también soy niño, dice la Biblia. Y me daba para adelante, no salía. Daba para atrás, no salía. Y Carter y Junior reía. Y Carter y Junior reía, hace que consigue salir. Y un día llegué yo muy cansado. Había pelicado mañana, 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 noche. Llegué muy cansado. Y yo dije a Carter y Junior, yo creo que Chunkin' Cheese's está cerrado. Como son súper inteligentes, uno miró al otro y dijo, cerrado, papi, dijo Carter, sí. Pero nunca está cerrado. A lo mejor hoy sí. Y aquel tiempo leí los teléfonos así, mira. Dijo, vamos a llamar. Y vamos a preguntar si Chunkin' Cheese's está cerrado. Y yo hice que yo llamé, ve. Pero la mentira tiene pierna muy corta. ¿Aló? ¿Están Chunkin' Cheese's? Ah, ustedes están cerrados. Ah, ok, vamos mañana. Como ellos eran niños, todavía no le cansaba de... Pues si alguien te contesta, porque está abierto. Ellos dijeron, me está fe. Mañana vamos, porque estaba súper cansado. Y Carter, como era la mayorcita, le tocó el hombro de Junior y dijo, Junior, Junior. E, 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 esto no es verdad. Chunkin' Cheese's no está cerrado. Y Junior, ¿por qué Cati? Chiquitito. Porque Chunkin' Cheese's no habla español. Ahí mismo. Ahí mismo, hermano, quedé. Dije, a lo mejor llamé al lugar equivocado. Vámonos. Para no caer de mentiroso. Hermano, yo disfruté de mis hijos. Junior estudió economía primero, después abogacía, y ahora es abogado del gobierno, departamento de justicia en Washington, y sí, súper inteligente. Carter también estudió psicología y su maestría, su doctorado. Pero nuestros hijos, hermano, es la adoración de nuestra vida. Nosotros siempre estamos, somos unidos, hermano. Nosotros hemos vacacionado juntos, ellos han viajado juntos con nosotros. Carter y Junior, hermano, cuando vengan los nietos, hermano, yo quiero una copia exacta de Carter y Junior. No quiero que sean igualitos a Carter y Junior. Porque usted tiene que amar, hermano, como Cristo nos amó. Y los pastores me dicen, seguro que los pastores me van a decir lo mismo, cuando tengas un nieto, hermano, te va a rejuvenecer 25 años, mejor ponga 30. Y los pastores me dicen, ¿usted qué va a matar a un niño? ¿Qué va a hacer cuando tenga a sus nietos? Sencillo, yo los llevo y dame los cuida. Bien sencillo. Porque es tu descendencia. Sigue lo que usted es. Y tiene que seguir lo que usted es de carácter, de fidelidad. Porque los nietos van a decir, mi abuelo fue así, mi abuela fue así. Y yo ya dije a Carter y Junior, el primer nietecito que nazca un nietecita va a llevar mi primera Biblia. Mi primera Biblia, que yo ya tengo cerrada herméticamente para no entrar aire, fue su papá, que mi papá me dio a mí, que su papá le dio a él, o sea, a mi abuelo, que es el bisabuelo de Carter y Junior, que cuando nazca sus hijos de Carter y Junior va a ser el tatarabuelo, va a ser el primero que va a llevar mi Biblia. Cuando nazca el segundo nietecito, nietecita, va a llevar mi traveling Bible, mi Biblia que yo he viajado y predicado en el mundo entero. Así que cásense y póngase a trabajar. La generación de hoy estudia primero, Carter estudia primero, Junior primero, después se casa. Nosotros somos diferentes, somos de una u otra generación. Tú te casabas y creías que Dios te iba a suplir y echabas palabra. Pero la generación de ahora es más profesional. Ellos quieren estudiar, terminar, y entonces pensar en casar y todo eso. Hermano, mire el consejo que te voy a dar y terminamos porque yo sé que tenemos que regresar. A las siete. Viva esta vida intensamente. Viva esta vida porque usted tiene, mira, solo una vida para vivir. I have bad news for you. No existe reencarnación. I'm sorry. Todo lo que usted tiene que hacer es en esta vida y en este cuerpo. Usted tiene que cuidar este cuerpo. Usted tiene, my friend, que amar a tu esposa y tus hijos. Tienes que tener tiempo para orar, tiempo para reunir, escribir libros, batallar contra el diablo, pero tiempo de salir con su esposa, tiempo tuyo con tu esposa, tiempo tuyo con tus hijos. Dios disfrute de esta vida. Hermano, yo te digo, hermano, perdona mi emoción, pero cuando después de tantos años, cuando la aeromoza de Delta o United o cualquier otra línea dice, ponga su cinto de seguridad y empezamos a bajar ya en Los Ángeles, yo me emociono. A veces me sale una lágrima porque yo digo, vuelvo después de una otra batalla. Y cuando Catery Jr. era un chiquito, me iba a esperar en el aeropuerto, hermano. Y todo cansancio que usted tenía cuando me abrazaba a Damaris y me abrazaba a Catery Jr. se iba automáticamente. Y cuando llegaba a la casa para estar con ella, ponía una película de cantifla, porque miraba a cantifla y usted se ríe solo de la cara. Esto es una terapia, hermano. película sana que no hay nada más. Porque sí, porque yo lo vi, hombre, ¿no? Y como en la película, si yo fuera diputado y si yo soy electo, prometo un puente. Y gritó uno y dijo, no hay río, prometemos también. Dijo Jantifla. Hermano, se disfruta de la vida. La vida fue hecha para disfrutar. Él vino a dar vida en abundancia. No, vida espiritual solo, no. La gente explica solo la vida espiritual. Amano, usted va a tener una eternidad para vivir aquí. Son pocos años, hermano. Very few. ¿Qué es la recompensa del hombre? Disfrute de la mujer de la mujer de tu juventud. Coma y beba durante todos los días de tu vida. Esta es tu parte. Dios dice al hombre bajo el cielo. Coma y beba y disfrute de la mujer de tu juventud. That's it. Esta es tu parte. You have nothing else. El dinero es un papel y él va y viene. No se ama el dinero. El amor al dinero es el problema. El dinero se usa para la gasolina, para la ropa, para la casa. Se ama Dios, tu casa, tu familia, tus hijos, tu descendencia, tus nietos. Se ama lo que es verdadero. Se ama lo que Dios ama. Y sea una persona feliz. Los hermanos me dicen, hermano, hemos visto sus videos desde cuando usted era joven. Usted siempre menciona, dame la escata de junio, dame la escata de junio, dame la escata de junio, dame la escata de junio. Porque la boca habla lo que el corazón está lleno. Una vez, pastor, yo fui a una iglesia y el pastor me dijo, hermano, es que su esposa no está aquí y usted la presenta en el pulto y dame la saluda y la escata de junio también. ¿Por qué usted presenta a su esposa y si ella no está ahí? Yo dije, mira, pastor, con todo el respeto. Si usted tiene problema con su esposa, problema tuyo. Yo no tengo con la mía. Cuando yo presento a Damaris, yo estoy dando el lugar a ella que a ella le corresponde. Estoy poniendo una línea entre yo y el changuerío. Mira, soy casado, mira mi anillo, yo te respeto y tú me respetas. Se da el lugar a tu esposa. Y los niños ahora ya están grandes y tenemos 31 años de casado y todo, pero yo doy el lugar a Damaris que a ella corresponde. Y entonces aquí está el detalle, como le decía Cantinflas. Cuando venga un predicador aquí, no es la regla, no se aplica a todos. Claro que sí, no vamos a decir que están en pecado el hotel. Pero si viene un predicador aquí y nunca menciona su esposa, sus hijos y el amor que él tiene por su esposa y sus hijos, cuidado, porque la boca habla lo que el corazón está lleno. Muchos vienen porque están peleados con sus esposas y vienen a predicar, ¿va a predicar qué? Cuando viene un predicador menciona su esposa y sus hijos y el amor que él tiene por su esposa y sus hijos, si yo fuera pastor, yo lo he variado a un lado, dice hermano, ustedes también con su esposa y sus hijos porque la boca habla lo que el corazón está lleno. No vamos a decir que está en pecado, no, 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 no. En el hotel, no. Porque a veces algunos se olvidan y no son tan importantes. Hermano, después de Dios y de la obra y del ministerio y de todo, Dios es punto y aparte. Está Dios, tu familia y el ministerio. Usted tiene que vivir una vida sola y vivirla bien. Porque cuando yo llego a mi casa, yo llego a la antesala al cielo. Si mi casa, el cielo es como mi casa, que el cielo es mucho mejor, por supuesto. Si mi casa es como el cielo, yo quiero ir al cielo. Porque cuando yo llego a mi casa, yo llego, hermano, en una felicidad tremenda. Yo vengo de una campaña, yo vengo cansado, batallar contra el diablo, críticas, o rebrerías, pero cuando yo llego a mi casa, yo llego al cielo. Entonces, usted tiene que vivir una vida intensamente.